The Adventures of Super Hero Girl The Adventures of Super Hero Girl es un cómic o más bien un webcomic creado por Faith Erin Hicks, el cual fue recopilado por la editorial Dark Horse en 2013 con una reimpresión en 2016, la cual fue la que su servidor pudo leer. Aunque si te interesa esta historia luego de ver esta micro reseña, la puedes leer completamente gratis desde su página web, solo que en blanco y negro que fue a como se publicó originalmente. Le eché un vistazo y la verdad no está nada mal, ya que aunque los colores siempre son más llamativos, creo que algunas elecciones de color no encajan tan bien con este tipo de historia. Sin embargo, no me voy a adentrar tanto en el color porque pues ahí sí me agarran en curva, no soy un experto pero creo que esta obra se aprecia más en blanco y negro, y eso que yo siempre estoy a favor de los colores. Vamos que la vida necesita más color, menos la de Super Hero Girl, pero vayamos con el tema de la historia, por favor. Super Hero Girl, esa como su nombre lo indica, una chica que también es superhéroe. Acaba de mudarse a una nueva ciudad en su natal Canadá, pero como es Canadá, pues no hay muchos villanos a los que atrapar, y lo que debería ser una vida llena de acción se convierte en una rutina monótona y hasta aburrida en momentos. Ella solo intenta ser una buena super heroína, tener un archinémesis, ser amada por la gente y que los villanos le teman, ya sabes, lo usual. Pero en lugar de eso tiene rivales ridículos, problemas para pagar la renta, una actitud indiferente hacia ella por los pobladores de su ciudad, y para colmo su archirrival es simplemente un hater suyo. No puede tener la vida perfecta de Kevin, su hermano que también es un superhéroe, y quien de hecho vive la vida perfecta de uno, es amado, tiene enemigos respetables y es todo el estereotipo de superhéroe que creemos. La obra obviamente es completamente tirada al humor, aunque debo decir que su humor es muy canadiense, y llega a ser bastante soso. La protagonista se siente como una copia descarada de Scott Pilgrim hasta en diseño y expresiones, hay demasiadas referencias locales así que a menos que vivas en Canadá puede que se te pasen, que bueno, no es para tanto porque realmente pude entender la mayoría de referencias sin ser de allá. Ya sabes, Tim Hortons, Mildemaple, leñadores, hockey, cosas que estereotípicamente reflejan a Canadá y que son criticadas en la obra solo para mostrar muchos más estereotipos, aunque debo decir que no todos los chistes son malos, pero los buenos y que genuinamente hacen reír son muy contados. Por ejemplo, hay un arco en que SuperheroGuard debe buscar trabajo porque lo de ser héroe no es tan rentable, y su enemigo, el King Ninja, decide interrumpir su entrevista de trabajo para robarle el puesto, porque pues son enemigos y eso es lo que le harías a tu enemigo, y el final resulta ser tan bueno que se convierte en un maestro de las finanzas y abandona su carrera criminal. Esa trama la verdad se me dio mucha risa y es bastante creativa, pero luego hay otras tramas que intentan aprovecharse de los estereotipos de superhéroes para burlarse de este tipo de tramas como el héroe que muere y luego revive otra vez, solo que a su hermano le salió mal, su versión malvada del futuro a la que debe derrotar aprendiendo una lección de paso, y el tema de su identidad secreta y muchas cosas por el estilo. Lo malo es que este es un cómic que critica estereotipos, se burla de ellos, pero se convierte en un estereotipo por sí solo. Todas sus tramas son bastante clichés, siempre se la pasa criticando el tema de los estereotipos canadienses cuando a su vez su personaje son todo un estereotipo canadiense, y ciertamente el humor es bastante soso, por lo que al terminar de leer la verdad es que no me quedaron ganas de releer o siquiera leer más de esta obra. Y del arte, así como el personaje principal es un burdo intento de Scott Pilgrim, su arte también lo es. Sabe diferenciarse por mucho con el uso de sombras, lo cual juega a favor y en contra en algunas ocasiones, sobre todo en las páginas a color. Aquí en México hubo una temporada en la que todos los artistas dibujaban como Humberto Ramos porque vieron que eso le funcionó y lo llevó a Marvel. Creo que algo pasó en Canadá con Brian Lee O'Malley porque la verdad no es la primera vez que veo a un canadiense imitar este estilo, o qué sé yo si se trata de escuelas. Por lo pronto los dejo con mi veredicto final, el cual es... The Adventures of Superhero Girl es una historia bastante regular, tirando a buena, eso sí. Creo que de haber pulido mejor su humor pudo ser mejor y si no hubiera entrado en el terreno de criticar estereotipos, pudo ser mejor incluso si la obra es estereotípica porque creo que a estas alturas ya sabemos que lo encontraremos en historias de acción pijamera. De haber abordado mejor el tono cómico y desarrollado mejor a su protagonista pudo ser mucho mejor, de eso no tengo dudas. Pero si algo define el estereotipo de amante de los cómics es que todos están suscritos a este canal, así que hazlo para formar parte del club. También me ayudarías muchísimo con un like y comentando algo, lo que sea, pero si es un corazón seguramente te lo devolveré al doble. Así como doble es mi cariño por los miembros gatonautas que hacen posible este contenido gracias a Dios. Muchas gracias a ti también por haber llegado hasta aquí, yo soy Valder, nos vemos del otro lado de Canadá.